de la salud la salud natural sin editar es esta, la salud natural sin editar acá es donde me pedía que coloque la fecha con fuente arial, tamaño 12 y estilo negrita negrita, arial ahí está acá tengo que ver, entonces voy a ver lo del... bueno, pero el borde este está más o menos bien, ¿no? sí el título debe ir centrado título centrado sí el trabajo práctico es la miel, ¿no? sí, sí, la miel con fuente taoma estilo negrita tamaño 26 bastante grandecito ahí está el copete, ese era el que no sabía cuál era el copete ¿cuál es el copete? el copete está en la parte de tipo encabezado ¿este? no no, no, no es un encabezado el encabezado se pone con edición fíjate si aparece como edición edición no, insertar, a ver encabezado y pide página insertar fíjate si está ahí encabezado y pide página oí, este es miope y si no está encabezado y pide página está en la opción donde dice ver acá, en ver encabezado y pide página porque acá dice el copete con alineación centrada sí con fuente comisán de tamaño 11 y estilo cursiva sí claro y cuando vos escribís sí, pero este es el encabezado el copete es el encabezado sí, es lo mismo ¡ah! con razón y bueno, pero no ¿qué le pongo? ¿la miel? poner, no trabajo práctico y ponerle el curso y qué número vamos a hacer trabajo práctico es el 1 debe ser de primer año el número 10 exacto trabajo práctico número 1 no, trabajo práctico número 10 de primer año trabajo práctico de 4 número 10 3 primer año 4 ese es y me dice que tiene que estar eh alineación centrada sí centrada con fuente comisán sí en tamaño 11 y estilo cursiva sí cursiva y ese es lo del copete ¿no? entonces lo cierro acá para que ya quede pues me dice los párrafos principales menos el de la diferencia o sea que son estos dos sí ¿sí? eh colocarlos con fuente arial entonces yo los elegí aquí este siempre se me complica porque tengo que elegir de arriba de arriba para abajo sí sí no, porque a veces se me traba el mouse en el cuaderno bueno, me dice los párrafos en fuente arial en tamaño 11 en tamaño 11 justificada y para ponerle la sangría lo hago aparte ahí quedó bien entonces yo agarro ahora voy a elegir el primero a ver si me sale porque yo ya lo hice diferente uno por uno ah párrafo párrafo claro la sangría ahora voy a hacer vaga voy a ver si me sale de formato párrafo sangría y me pide una sangría de primera línea de 1,25 lo voy acá pongo 1,25 de primera línea y aceptar así ahora me salió bueno lo que me volvió a quedar es esto pero acá en el texto no, no, no me daba el original no me decía cómo quedaba entonces yo no sabía si dejarlo así o no el único que no me gustó es esto ves acá le hago así y le pongo guay tenés el mismo problema guay con los con los márgenes eh corregí nunca cortabas el listo ¿no? ese ya lo corregí en la otra parte pero tendría que agrandarlo en vez de achicarlo sí, no pero no, no el margen lo tenés que dar la hoja tiene que tener margen se lo corro para acá un poquito a ver ahí para que quede más o menos parejo claro para que quede parejo y no, pero ahora me quedo más chiquito acá un poquitito más acá ahí, a ver ahí más o menos quedó pero a ver cómo me quedó ah no, pero este no me daba el origen cómo tenía que quedar solamente me daba los parámetros pero este no me gusta cómo quedó y esto lo voy a correr de acá un cachito más allá a ver porque tendría también claro el sí porque se amplía también ahí está este no se me ocurrió ¿cuál? el de abajo sí sí tenés que hacer primero el cuadradito de abajo y después el de arriba aunque es indiferente podés hacer los dos ahí está lo que se nota que tiene mucho está muy junto con los subtítulos los parrofos principales bueno los títulos de los parrofos principales con fuente taoma sí entonces los títulos tienen que ser este composición propiedades diferencias de clases de miel con fuente taoma tamaño 16 estilo negrita alineado a la derecha y ahí me queda con el tema de los márgenes me queda cortado claro no no ahí te quedó feo no porque mira dónde fue a parar ¿ves? eso siempre tiene que tratar de encerrarlo el triangulito claro todo tiene que estar adentro ah pero lo tengo que elegir sí tienes que seleccionarlo cuando lo seleccionás ahí te muestra ¿ves? a ver ahí para que no quede tan feo ahí está ahí queda más o menos parejo en el mismo lugar ¿no? yo acá lo que haría sería le haría un poquito de espacio porque no me gusta como queda tan junto sin que se me vaya el otro sí ah bueno acá está quedó el espacio y acá le pondré un poquito de espacio listo dice los párrafos del título diferentes de clases de miel este sí este me lo pone diferente ponemos en arial tamaño 12 con alineación justificada con alineación justificada y sangría francesa justificado ya está ah no ahí está justificada de un centímetro entonces vamos a ir como está seleccionado formato párrafos acá tenemos sangría de un centímetro tengo que poner uno y elegir la otra que es la francesa y pongo aceptar ahí me quedó dice la mención de cada tipo de miel en estilo negrita entonces yo acá tenía que elegir miel de romero miel de azar y limón miel de bosque miel de eucalipto en negrita no me decía más nada igual esto ya lo tengo tenemos dos hojas si pongo acá clic suprimir ahí está ah porque era encabezado y pide páginas ahora eso bueno este lo voy a guardar porque yo no le había puesto el copete no se me tareas archivo guardar como editado 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 es bueno porque yo lo tengo al otro también editado y ahora lo cerramos cerramos y me queda uno creo que también lo he hecho